... Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo, disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Una ocasión histórica, Mario. Lo que hemos escuchado de los técnicos de rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Ahora sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Mario, ¿cómo ven a los Pumas de Luna? Las esperanzas nunca se pierden, quedan dos partidos, las eliminatorias cuelgan de un hilo, hay que ganar. Se han movido las pelotas, los ponen por las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Ojo, que no te pasa, y ahora... ¡Nora! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Por eso lo habían dejado solo, pelota en profundidad, la velocidad del jugador, y encima termina en gol. ¡Gol! 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 Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Horrible el pase, hay que estar más atento! ¡Gol! Ahora Yosimar Acosta. Tiene mucho espacio por la banda ahora. ¡Cuidado con esto, puede ser! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Gol! Perdieron la pelota. ¡Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón! Víctor Malcorra. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Llega cortando bien y recupera. ¡Giménez! Esquivel. Han regalado la posesión. ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Gol! Y con elegancia revienta la pelota. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Israel Jiménez. ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene una oportunidad! ¡Muy bueno el centro atrás! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Así se juega el fútbol, Marito. Que por favor salgan a la calle a practicar esto. ¡Cintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador. Porque lo que ha hecho es estupendo. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esquivel. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Interceptando el pase. Diego Rolland. Se asoma en el ave clara. ¿Será que se viene el gol ahora? Pase bastante peligroso. Pase en recuperación del balón. Regalado el balón. Felipe Mora. Esto puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Gol Pase puede ser! Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Diego Rolland. Fernández. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Correcta la decisión del árbitro. Tiro libre. González. Y ahora que quiere meterse por la banda. Es buena la pelota atrás. Fue buena la del río. ¿Fernando fue gol? Sí, es que no haya sido gol, pero fue gol. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. ¡Gol Pase! Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. González. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Ahí los acaban de frenar. Ahora Yosimar Acosta. Buena pelota por la banda. Sigue ganando terreno con la pelota. Guarda que viene el cintro. Hace bien cortando la jugada. Felipe Mora. Víctor Malcorra. González. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Ahí se va la espalda de la defensa. ¡Va a llegar al arco! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Diego Roland. Esquivel. Marito empezamos a pechar el papel del técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Vamos a ver este cambio que ya veremos cómo le llamo. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí le llega el apoyo. González. Gran servicio pegado a la banda. Ahí va la pelota y pinta bien. Se quita el lobalón de encima, liberándose de presión. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y ahí siguen. Continúan buscando el contraataque. Si lo clavan lo ganan. Impresionante. Simplemente impresionante. Se viene el tiro de esquina al área. Pase bastante peligroso. ¿Será que se viene el gol ahora? Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Ahí va. Está habilitado para definir. Ahí van las pelotas en el área. ¡Buen disparo! Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y el arquero Fernando que le quiso hacer vista. Esa pelota que pega en el palo y se mete. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. El partido por ahora, 2 a 1. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Se logra meter por la banda. Desde ahí le pega. ¡Ojo de Rola! ¡Bam! Y sigue temblando el arco. Y esto es que no termine en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Lentinado de un pelo. Y cuando todo hacía presagiar que esa pelota iba para adentro, el arco le dijo que no. ¡Y le pega con un tubo! ¡Ha sido una brillante atascada de la esquina! Tiro de esquina justo al corazón del área. Una jugada de ataque interrumpida. Son los 4 minutos y esto se acaba. Avanza firme con el balón. Mendoza. ¡Iba el remate! ¡Qué maravilloso! ¡Mega la pelota! ¿De dónde se fue? Han adicionado 3 minutos más al juego. Y ahora es pelota de ellos. Está intentando por el costado. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Ay, córner! Y de convertirlo en gol, terminan con el partido. ¡No! El córner que llega al área. Tan bien pintado y terminó en la nada. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Se ha movido la pelota. Lo ponemos a la fila. Y llegó el momento tan esperado. ¡Moral! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!